Habla, Señor, que tu siervo escucha. Son muchas las luchas. Del Salmo número 3. Señor, son muchos mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi gloria. Eres quien me reanima. Palabra de Dios. Hijo amado, son muchas las luchas que batallan en tu alma. Se levantan voces que te quieren hacer creer lo malo. Pero no temas, que yo soy un escudo a tu alrededor. Yo ilumino tu noche con mi gloria. Ya no estarás amedrantado y podrás levantar tu cabeza. Clamaste a mí y yo te respondí. Ahora descansa y duerme, porque yo te sustento y te protejo. Tu amigo y salvador, Jesús. Hoy decido no escuchar la voz del enemigo, ni mis voces internas causadas por el temor. Creo en Dios y creo en su protección y cuidado por mí y por los míos. Descansaré y dormiré en paz esta noche, porque el Señor está conmigo. Lo declaro en nombre de Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu hogar, tu país, tu comunidad, el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, escucha nuestra radio, la Divina Misericordia Radio. Y después que vivas esta jornada, yo te recomiendo que tú sintonices la radio. Ahí en la aplicación puedes poner un tiempo para cuando se apague automáticamente. Inténtalo y verás, yo lo hago. Cuando tú te duermes, escuchando esas alabanzas, los cánticos religiosos, los mensajes que están en nuestra radio, producida y grabada por este servidor, tú entras en un sueño de paz. Desconecta la televisión, desconecta la música secular antes de dormir. Conéctate con Dios, porque es el único que te da el descanso y te da la paz y restaura tus energías y tu fe. También visítanos, misionerosdivinamisericordia.com. A todos les deseo que pasen una excelente jornada y que al final del día puedan disfrutar de una noche tranquila en la paz del Señor. Amén.